de santa claus para yandelito de santa claus todo choco sin caminar pero para yandelito ay 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 a ver hable que es calcetines para que los laves me llevaron calcetines para que los lave más regalos a ver ese de quien es christopher dáselo si ayúdale a abrirlo a christopher córrele dáselo ayúdale a abrirlo ahorita tú vas a abrir más regalos ayúdale a abrirlo let's ander christelle en vez de abrir regalos anda juntando la basura verdad y ya me anda pisa y pisa con sus botillas ya dice mi papá que vas a ir a ordenar vacas jajajaja ábrelo de ahí de la orilla rompelo para el otro lado christopher en vez de hacerle para acá ay ay rascale andale a ver ábrelo christopher chiquito christopher grandote jajaja ya viste que se aparecen christopher chiquito y christopher grandote jajajaja a ver qué es el vicio de la mesa cuando comen el vicio de la mesa cuando comen enséñas a ver qué es el vino tráete otro regalo trae más regalos honey boy más regalos tráetelos todos para acabar rápido vámonos Y se ve que está bueno este A ver Christopher Ese es de Christopher y Alexander Ese es de Christopher ¿Estás seguro que tenemos que abrir esto? Ábrelo Pues si lo quieres dejar ahí Ábrelo Honey Boy, dáselo a Christopher Christopher, ayúdale al niño a abrir los tuyos Con esa vas a amanecer Con esa si vas a amanecer peinado Vas a amanecer con la almohada en la cabeza Les están llegando cosas bonitas Cosas que ocupan pues era como lo del celular Cosas que necesitan